Yendo al teatro solo El día que yo nací se inauguró el Poliforum Cultural Siqueiros. Catorce años después, quería ser actor. Los conocedores decían que un actor alcanzaba su consagración a través de un monólogo, que era el equivalente a un matador encerrándose con seis toros una tarde de domingo. Se hablaba de un monólogo legendario llamado El Diario de un Loco, basado en un relato de Nicolai Gogol, dirigido por Alejandro Jodorowsky y actuado por el incomparable Carlos Ancira. Se había representado cerca de dos mil veces y seguía en cartelera, precisamente en el Poliforum. Convencí a mis papás de que me llevaran. Llegamos muy temprano y me topé con Ancira, cara a cara, en un elevador que conducía a los camerinos. Lo vi como quien contempla a una deidad, y lo era. Unas horas después, las manos me dolían de aplaudirle de pie a la leyenda. Aquella noche, en vez de dormir, decidí que necesitaba volver al teatro cuanto antes. Mis papás no tenían demasiadas ganas de acompañarme, así que decidieron que me fuera solo. La obra que elegí era un monólogo, por supuesto. No me acuerdo cómo se llamaba, pero era con Susana Alexander, que era mi actriz favorita. Esto ocurrió un miércoles 18 de junio. Lo sé porque ese día España le ganó 5 goles a 1 a Dinamarca en el Mundial de México 86. El taxi que me llevó al teatro se detuvo a cargar gasolina antes de llegar y no detuvo el taxímetro, pero no me atreví a reclamarle. Por fin llegué al teatro y ocupé mi butaca. Susana Alexander entró a escena y dijo señalándome, Usted joven, al rato pídame que le cuente la historia de la Coyol Chautli, porque si no se me va a olvidar. Yo asentí feliz. La obra era una chulada y al final, la Alexander me contó la historia que me había prometido. El resto del público también oyó, pero me la contó a mí.